Hablar sobre este día que para nosotros es tan importante, que es el Día de la Lucha contra el Maltrato Infantil. Yo trabajo para la Dirección de Familia, en la Coordinación de Niñez y Adolescencia, y durante todo este mes, en el marco de esta fecha tan importante, hemos estado asistiendo a los clubes de fútbol infantil, también en el marco de los torneos que comenzaron a principio de mes, haciendo actividades de taller, una campaña que nosotros llamamos Tarjeta Roja al Maltrato Infantil. Así que hemos estado en todos los clubes participando con charlas para concientizar sobre las situaciones de maltrato que muchas veces ocurren en el fútbol, pero también en el seno familiar. Y sobre todo para promocionar la Línea 102. Contame un poco la importancia que tiene justamente esta línea y cómo funciona. Esta línea para nosotros también es muy importante, funciona a las 24 horas del día, es confidencial y gratuita, es decir que si hay alguna situación o una sospecha de maltrato, o violencia o alguna vulneración de algún derecho, todas las personas, en realidad esta línea está destinada a los niños de 0 a 17 años, pero todas las personas la pueden utilizar, pueden llamar, como te decía hace rato es anónima, es decir, te va a atender un equipo de profesionales conformado por psicólogos, trabajadores sociales de Mendoza, te van a tomar algunos datos, pero es confidencial, es decir que esta información no se va a transmitir. Este equipo de profesionales seguramente te va a pedir algunos datos de lo que estés observando, de la situación de maltrato, de vulneración, para poder actuar rápidamente y activar las instituciones o los protocolos correspondientes. Hemos tenido casos tremendos, como el caso Lucio, por ejemplo, hay que evitar todas estas cuestiones, y por ahí un vecino, un familiar, alguien escucha, alguien ve, hay que avisar. Totalmente, por eso nosotros desde la Dirección de Familia apostamos muy fuerte a la promoción y a la prevención de los derechos de todos los niños y adolescentes para que no ocurran nunca más estos casos. ¿102 entonces las 24 horas? 102, 102, gratuita y confidencial las 24 horas del día.